Bienvenidos, comienza una nueva edición de Paparazzi del Deporte. Yo soy Maikel Anzola y este es el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Como de costumbre, hoy tenemos mucha actualidad extradeportiva. Las cifras de la nueva pelea del siglo, los fichajes más destacados de venezolanos en el fútbol internacional y anuncios importantes para el béisbol venezolano. Todo en esta edición de Paparazzi del Deporte, que comienza ya. Hoy en Paparazzi del Deporte tenemos los números que dejó la pelea del dinero. Hablaremos de las transferencias de vinotintos en el mercado de fichajes. Y aprueban recursos en divisas para la temporada del béisbol venezolano. Para empezar, les invito a que nos encontremos en redes sociales, en Twitter, arroba soy el paparazzi, y en Instagram, arroba Miquel Anzola. Allí les espero, en especial a lo largo de esta media hora de actualidad extradeportiva. Y lo primero que tenemos en agenda es el muy publicitado combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor. Esto fue el pasado 26 de agosto. Se realizó una nueva pelea del siglo y hoy vamos a revisar algunas de las cifras que hasta ahora se han revelado acerca de esta pelea que enfrentó al estadounidense, ya mencionado a Floyd Mayweather, y al irlandés Conor McGregor. Lo primero que hay que tener en cuenta es que solamente por subir al ring de boxeo ya podían contar con decenas de millones de dólares más en sus cuentas. Esto sin que aún se contabilizara lo que se llegara a facturar por publicidad y pay-per-view que podría cuadruplicar ese monto. Ya con esto, tienen un puesto asegurado en el próximo ranking de la revista Forbes de los deportistas mejor pagados del mundo del próximo año. Ellos van directo al top 5, por no decir el 1-2 que ya lograron Mayweather y Pacquiao tras la otra pelea del siglo en mayo de 2015. Según la Comisión Atlética de Nevada, las bolsas sumadas de los dos boxeadores llegó a los 130 millones de dólares. El boxeador estadounidense, quien ganó la pelea del pasado sábado 26 de agosto, se llevó a casa 100 millones de dólares, mientras que el irlandés se llevaría los 30 millones restantes. De estas cuentas, como decimos, preliminares. Pero como mencioné antes, las ganancias de Mayweather y McGregor no se quedan allí, pues ellos también recibirán dinero proveniente de los patrocinadores, la venta de productos y la comercialización de paquetes de pay-per-view, es decir, lo que debieron pagar las personas que querían ver el esperado evento por televisión. Cada uno de los miles de usuarios que contrató el servicio debió pagar 89 dólares, mientras que aquellos que querían disfrutar del evento en calidad HD tuvieron que pagar 10 dólares adicionales, para un total de 99 dólares. Según cálculos previos, la recaudación del sistema pay-per-view reportará ganancias por el orden de los 500 millones de dólares, por encima de lo recaudado en la pelea que protagonizaron Mayweather y Pacquiao en mayo de 2015, que apenas llegó a 460 millones de dólares. Según el presidente de la UFC, se estima que la lucha debe haber superado la marca de 4,6 millones de paquetes vendidos para el citado enfrentamiento entre Mayweather y Pacquiao. Esto sin contar lo que dejó de facturarse por las transmisiones ilegales, que es un dolor de cabeza para quienes organizan este tipo de eventos. Según el CEO de la firma BFT Solutions, una empresa del ramo de la seguridad cibernética, la mayor parte de los espectadores pueden haber visto la pelea de forma ilegal. Hay indicios de que el combate fue visto por 100 millones de personas por medio de links clandestinos en internet. Una cantidad de dinero que se fue por allí. Pero les decía que es una transmisión en que batió récords, pero también generó ciertos contratiempos por la alta demanda. Fue tan alta la demanda que colapsó el sistema y obligó a la organización a retrasar 40 minutos el inicio de la pelea, ya que miles de televidentes en Estados Unidos reportaron problemas con el sistema a minutos del inicio de la pelea. En lo deportivo, Floyd Mayweather Jr. alcanzó la marca de 50 victorias sin derrota en su carrera y dominó a Conor McGregor durante la pelea en la arena T-Mobile de Las Vegas. Pero ambos se irán a casa con una fortuna en la que apunta a convertirse en la pelea más lucrativa en la historia de los deportes de combate. Y por otra parte, también hay que decir que este evento boxístico sirvió de plataforma para que muchos se exhibieran al mejor estilo de las alfombras rojas del mundo del espectáculo. Entre los primeros en llegar estuvieron, por ejemplo, O.C. Osborne y su esposa Sharon. También se vio a la cantante y actriz Demi Lovato, quien fue la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos. El actor Bruce Willis departió en la sala VIP instalada en el T-Mobile Arena con el productor de cine Jerry Brockenheimer y varios invitados especiales. También asistió Steve Harvey, el conocido actor y presentador de televisión, famoso desde aquel Miss Universo cuando anunció o invirtió el orden de las ganadoras. Y menos mal que Harvey no fue el encargado de anunciar el ganador porque habría dicho entonces que ganó McConnor. Bueno, celebridades del deporte también dijeron presente como el astro de los Cavaliers LeBron James. Junto a su esposa Savannah, detrás de ellos se sentó el campeón mundial de boxeo Mike Tyson. La pareja del momento, Alex Rodríguez y Jennifer López, no quieren perder la ocasión de dejarse ver juntos y bien acaramelados. Y estuvieron allí también en esa pelea, dijeron presente en la cita pugilística. Y vamos a cerrar esta parte del programa, esta primera parte con un dato curioso. Ya que hablamos de tantas cifras, es oportuno citar un dato de las teorías económicas, donde se habla de que estamos en una sociedad económica de suma cero. Es decir, lo que unos registran como ganancias, otros registran como pérdidas. Les decía que se espera que la programación boxística de la noche del sábado 26 de agosto será la más lucrativa de la historia, pero también podría ser la de mayores pérdidas en las salas de cine. Los cines de Estados Unidos y Canadá registraron este fin de semana sus peores cifras de taquilla en 16 años. Las 12 primeras películas solo recaudaron un total de 48,9 millones de dólares. El último fin de semana que registró una recaudación tan baja fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En aquel entonces, los cines ingresaron 43,5 millones de dólares, cifra que, teniendo en cuenta la inflación, incluso está por encima de la del último fin de semana. Se atribuyen varios factores a esta escasa recaudación, como lo es el paso del huracán Harvey, pero se le asigna un peso importante al interés que generó el combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor. Bueno, y ahora sí llega el momento de hacer la primera pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos más actualidad extradeportiva. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte y ahora echaremos un vistazo al fútbol. Una vez cerrado el mercado de fichajes en el balompié internacional, es momento de hacer un repaso por las transacciones o transferencias que involucraron a los futbolistas venezolanos en el exterior. Uno de los anuncios más recientes, casi al cierre, fue el de Miku Fedor, quien firmó con el Bengaluru FC de la India. Esto fue el pasado 29 de agosto, cuando se conoció que el delantero venezolano firmó un contrato por dos campañas para jugar en el club de la primera división de la India. La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial Twitter del equipo hindú. El caraqueño de 32 años de edad llega procedente del Rayo Vallecano, en el cual jugó las dos últimas temporadas. Y a principios del mes de agosto se conoció que el mediocampista Tomás Rincón pasó el reconocimiento médico en Turín para convertirse en nuevo jugador del Torino de la Serie A de Italia. El capitán de la vino tinto llegaría en primera instancia cedido con opción a compra procedente de la Juve tras seis meses en la institución bianconera. De esta manera, Rincón viste su tercera camiseta en la Serie A, tras su paso por el Genoa y Juventus, donde obtuvo Liga, Copa y el subcampeonato de la Liga de Campeones. Y el Stabak, que es un club de la máxima categoría del fútbol noruego, anunció el fichaje del lateral derecho venezolano Ronald Hernández, integrante de la selección que fue subcampeona en el Mundial Sub-20 realizado en Corea del Sur y ya da entonces sus primeros pasos en Europa. Hernández tiene 19 años, estaría entonces los próximos cuatro años y medio en el club noruego de la primera división y él llega procedente del Zamora, club en el que debutó tanto en el fútbol criollo como en la Copa Libertadores. Otro sub-20, también subcampeón mundial de la categoría, es el nuevo jugador del Augsburgo de Alemania. Se trata de Sergio Córdoba, quien firmó un contrato hasta el año 2022 y se convirtió en el cuarto venezolano que milita en el fútbol alemán, después de Tomás Rincón, Juan Arango y Joandri Orozco. El Augsburgo hizo oficial la información sobre la contratación del delantero venezolano Sergio Córdoba. Lo hizo a través de sus redes sociales con una fotografía que muestra al venezolano con la camiseta de su nuevo equipo. El delantero llegó a Alemania proveniente del Caracas Fútbol Club por una cifra cercana al millón de euros que pareciera una regalía si se compara con las cifras astronómicas que se han pagado recientemente por otros futbolistas durante el recientemente finalizado mercado de fichajes. Pero seguro los alemanes están conscientes de que el venezolano vale más de lo que ellos pagaron. Córdoba, de 1,88 metros de estatura y 79 kilogramos de peso, llegó al equipo alemán el pasado mes de julio y tiene contrato hasta 2022. Y el pasado mes de julio ya se había anunciado el fichaje de otro sub-20, el central Williams Velázquez, quien se convirtió en el nuevo jugador del Valladolid tras firmar la sesión por una temporada. El defensa llegó cedido por el Watford y uno de los más resaltantes en el Mundial Sub-20 sin duda fue Ronaldo Lucena, quien fue anunciado como fichaje del Atlético Nacional de Colombia. Ronaldo Lucena formará parte del conjunto colombiano por las próximas tres temporadas, lo que representa un salto importante para el vino tinto que durante el campeonato mundial sub-20 se mostró sólido en el mediocampo junto a Yángel Herrera. La confirmación del fichaje se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter del club el pasado 28 de julio, donde informaban que el criollo ya había firmado su contrato. Para el nacido en Acarigua es una oportunidad de mucha importancia, pues el Atlético Nacional de Medellín es un club con una gran historia a nivel sudamericano y actualmente son los campeones de la Copa Libertadores. Los verdes tendrán en sus filas al cuarto venezolano en su historia, luego de que Jorge el Zurdo Rojas, José Manuel Rey y Alejandro el Lobo Guerra vistieran en la camiseta de los verdolagas. Y otro vino tinto que ha sido protagonista es Fernando Morevieta, quien fue incluido en el listado de los fichajes más importantes del fútbol argentino para esta temporada, tras pactar con un club atlético independiente, más conocido como Independiente de Avellaneda. Y en Europa, volvemos a Europa porque el Cádiz FC presentó al venezolano Miquel Villanueva, proveniente del Málaga. Este jugador se mostró ilusionado por iniciar una nueva etapa con el equipo amarillo. Miquel, de 24 años, llega al Cádiz por una sesión del Málaga. Este será su tercer equipo en España, luego de pasar por el Atlético Malagueño, filial del Málaga. Pasó por el mismo Málaga recientemente, la temporada pasada, con el que disputó un total de 15 partidos. Bueno amigos, esta es la acción de los vinotintos en el extranjero y los movimientos más importantes que se produjeron tras el mercado de fichajes. Y ahora llega el momento de realizar la segunda pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos más actualidad extradeportiva. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. Hubo anuncios importantes para la afición del béisbol venezolano, pues el martes 29 de agosto, el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aizami, anunció que fueron aprobados 9 millones 950 mil dólares para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para la temporada 2017-2018 que inicia el 10 de octubre. El monto aprobado también incluye la serie del Caribe del año 2018. Queremos informarle al país que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado el aporte directo a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de 9 millones 950 mil dólares para el desarrollo de la temporada 2017-2018 y la serie del Caribe 2018. 10 millones casi de dólares para cubrir los contratos correspondientes a peloteros, técnicos, directivos en el exterior, boletería aérea internacional, material deportivo, etc. Una vez resuelto el tema económico con estos casi 10 millones de dólares que se destinarán al pago del personal y adquisición de implementos de trabajo, se puede decir que la primera jornada tendrá lugar entonces con seguridad el 10 de octubre. El juego será entre Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia. El calendario oficialmente comienza el 10 de octubre, como les decía, y concluye con la temporada regular el 29 de diciembre. De esta fase clasificarán seis equipos a una post-temporada, de la que saldrá un campeón que viajará a Guadalajara para representar a Venezuela en la serie del Caribe, que originalmente se habría anunciado que sería en Barquisimeto, aquí en Venezuela, pero debido a la situación económica que se atraviesa en el país, la Confederación de Béisbol del Caribe descartó la sede y fue pospuesta hasta 2019 para que México, por segundo año consecutivo, reciba la serie del Caribe. Y bueno, nos tocará esperar un año más. Ya se han ido superando los escollos y todo apunta a que sí habrá temporada del béisbol. Otro de los episodios dramáticos que se vivió este año fue el asunto de la sede de los Leones del Caracas y Tiburones de la Guayra, pero ellos ya llegaron a un acuerdo satisfactorio con Fundación UCB para el alquiler del estadio universitario, después que a principios de año tuvieran diferencias en cuanto al canon de arrendamiento. Bueno amigos, entonces esta es la actualidad extradeportiva en Paparazzi del Deporte y así llegamos al final de esta edición por el día de hoy del único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego, fuera de la acción deportiva. Y bueno, me toca entonces hacerles y extenderles la invitación a nuestra próxima edición. Entre tanto, seguimos en contacto a través de las redes sociales, en Twitter, arroba, soy el paparazzi. Les espero el próximo domingo a las 3 y 30 de la tarde, cuando estaré de vuelta con más actualidad extradeportiva. Yo soy Maikel Anzola, paparazzi del deporte. Hasta la próxima.